¿Qué tal amigos y amigas? Ahora les mostraré mi colección de grapas de 52 que fue publicada en su editorial Beat. Miren, originalmente este cómic, hasta donde sea el cómic, la versión americana fue publicada semanalmente por el 52, y son 52 porque son 52 semanas, hace un año de lo que pasó entre cuando Wonder Woman, Superman y Batman se fueron al final de la crisis infinita, o crisis infinitas como publicó Televisa. Entonces, pues aquí narra qué pasa con los demás héroes, el resto del universo DC, de hecho si recuerdan el de Green Lantern, abajo les dejo el link, venía el cintillo un año después, eso fue en los demás títulos, tanto Batman, Superman, así, y es porque precisamente en ese año, ¿qué pasó? Nada más que les digo, aquí es el salto, y aquí se revela qué pasó para llegar a ese salto. Entonces, comencemos, aquí está, aquí un detalle que fue muy bueno de Beat, fue que publicaron semana 1 y semana 2 les dijeron 48 páginas, reuniando tomos, básicamente aquí son 26 tomos, porque de 52 la mitad pues son 26, ¿no? Así se fue haciendo, y también el de Tercera Guerra Mundial, que fueron dos tomos, y pues básicamente es un total de 28 tomos, pero bueno, sigamos en esta semana, el tomo 2, semana 3, semana 4, reuniéndose en el tomo 2, el tomo 3 contiene la semana 5 y la semana 6, el tomo 7 contiene, digo tomo 4, la semana 7, la semana 8, el tomo 9, tomo 5, pero nos empujen con la semana, la semana 9 y la semana 10, es un Clark Kent sin poderes, venimos lo que les digo, seguimos con el tomo 6, él tiene la semana 11 y la semana 12, me gustó mucho esta historia de Black Adam, ¿eh? De hecho lo que es Black Adam y Question, siento que, bueno, y Bad Woman, es lo que se llevaron como el protagónico de aquí, así es como yo lo percibo, ¿no? seguimos con el tomo 7, que es la semana 3 y la semana 14, tomo 8, semana 15, semana 16, ah, también Booster Gold, también se lleva ahí, seguimos con la, con la semana, bueno, tomo 9, semana 17 y 18, para seguir con la semana, tomo 10, semana 19, semana 20, seguimos con el tomo 11, que es la semana 21 y 22, seguimos con el tomo 12, semana 23, semana 24, seguimos ahora con el tomo 13, semana 25 y semana 26, seguimos con el tomo 14, semana 27 y semana 28, se vean ahí el casco, digo, la, para ubicar, aquí está, el tornado rojo, ahora seguimos con el, semana, eh, tomo 15, que es la semana 29 y la semana 30, para pasar el tomo 16, que es la semana 31 y 32, entonces con el tomo 17, que es la semana 33 y 34, se vean ahí el tomo 18, que es la semana 35 y 36, se vean ahí el tomo 19, que es la semana 37 y 38, ah, se muestran mucho de los cinetes del apocalipsis, se vean ahí, siento que fue un enfoque muy original, en un principio pensé que iban a piratear a los apocalipsis de X-Men, pero no, no, no hay nada que ver, ahora seguimos con el tomo 20, semana 39 y semana 40, está por terminar, se vean ahí el tomo 21, semana 41 y 42, tomo 22, semana 33 y 34, semana 23, digo, tomo 23, semana 45 y 46, bueno, tomo 24, semana 47 y semana 48, esta es la nueva cuestión, tomo 25, semana 49 y 50, ya estamos a dos semanas de terminar el evento, pero les digo, este de World War III, tercera guerra mundial, hasta donde sea se ubica aquí, pero se lo puse en este lado, ahí está, tomo 1 de la tercera guerra mundial, el tomo 2 de la tercera guerra mundial, y así terminamos con tomo 26, que es la semana 52, bueno, 51 y 52, digamos que aquí, me gusta mucho como estas portadas terminan ahí, mientras que vean, como está, pues les digo, básicamente son los que se llevaron el protagonismo, nos aquí empezamos con Batman, Wonder Woman y Superman, y aquí es el que, la, este de Question, este es de Isis, bueno, de los personajes que tienen que ver con placada, este es el Elastic Man, y bueno, ahí se ven todo, ¿no? Pero bueno, ustedes qué opinan, les gustó, lo leyeron para empezar, o sea, lo tienen en su colección, yo creo que fue una muy buena historia, muy original, se dio un enfoque fresco a DC, y como que no temieron, este, pues si no va a hacer cambios en los personajes, no sé a la fecha, que tantos cambios sigan vigentes, o si los volvieron a cambiar, o ya con tanto reboot, y eso, no sé, porque de hecho esto, incluso esto fue antes de, de la crisis final, entonces pues ya cuántos momentos ha habido, crisis final, Flashpoint, y luego Convergence, y todos esos, pero bueno, quién sabe, hay que arreglar la joya, entonces sería todo por este video, espero que les haya gustado, bye, que estén muy bien.